Roberto Maestra San Agustín del Valle, humilde población Pegado a Las Vegas, allí es donde nació Sufrió las injusticias, mil discriminación De niño lo expulsaron por hablar español A muy temprana edad su madre falleció Su padre no aguantaba y los abandonó Los golpes de la vida los tuvo que aceptar Y a los catorce años se puso a trabajar Seguido preguntaban que a qué generación Cruzan la frontera de esta gran nación Y él siempre recalcaba con determinación Nosotros no cruzamos, la línea nos cruzó Los libros le encantaban y anhelaba estudiar Buscando la justicia para la humanidad Junto a los cuatro amigos para un cambio social Sabía que el pueblo unido seguro iba a triunfar La vida es buena y dura y hay que reconocer Así decía Roberto, de todo hay que aprender Lograr a levantarte con dignidad y honor Que sea por nuestros hijos para un mundo mejor El centro de la raza, divina fundación Con unidad amada, esa fue su misión Apoyo a la familia, respeto y compasión Lugar donde a los niños se les demuestra amor Seguido preguntaban que a qué generación Cruzaron la frontera de esta gran nación Y él siempre recalcaba con determinación Muy buenas tardes, tengan todos ustedes Emprendedores y emprendedoras De este fabuloso Puget Sound De esta área tan hermosa En donde vivimos aquí en el estado de Washington Y algunos de ustedes se preguntarán Bueno y eso, ¿dónde está verdad? Ahora sí que no está en el mapa Christian, no aparece Vemos Tacoma, vemos Seattle ¿Verdad? Pero no aparece el Puget Sound Bueno pues es que así le decimos A esta región, ¿verdad? Está prácticamente todo lo que viene siendo La franja que está pegada al océano Tenemos dos bahías ya cada vez más famosas Lo que es la bahía de Elliot Que es donde está la ciudad de Seattle Y sus vecindarios circunvecinos West Seattle, el este También pues se toca por ahí Algunas otras ciudades alrededor Y también pues la commencement bay Que viene siendo aquí la bahía de Tacoma Entonces bueno pues a todo este manto acoificado Pero tan bonito digamos a este Algunos le dirán tal vez pues a península Algunos archipiélago, ¿no? Como ustedes quieran, ¿no? Porque también está lleno de islas Pues a esto le llamamos el Puget Sound Pero bueno pues otro día les damos la explicación ¿No? De cómo, por qué Porque me parece que tiene que ver con Este, un nombre nativo Nombre indígena Así que pues, pero bueno Vamos a darle la más cordial bienvenida Esta tarde nuevamente a Bere Abarca Del Centro de la Raza Específicamente el departamento Del Business Opportunity Center O sea, del Centro de Oportunidad de Negocio Bere, ¿cómo estás? Muy buena tarde, bienvenida Hola Cris Muy bien, muy contenta Como siempre de estar aquí con ustedes Y compartiendo aquí contigo Pues toda la información que tenemos Por parte del Centro de Oportunidad de Negocios Aquí en el Centro de la Raza Entonces pues muy contenta como siempre Como cada dos semanas Estar aquí compartiendo Y brindando toda esa información interesante que tenemos Claro, así es Y pues yo creo que tiene mucho que ver Con ese clima tan hermoso que estamos teniendo Somos creo que la envidia de toda la nación Mientras siguen los calores fuertes Allá en los estados del sur Principalmente los estados pegados a la frontera con México Los estados del centro Todas esas poblaciones que todavía ven Pues temperaturas bastante altas todavía Nosotros aquí bien frescos Con temperaturas de 70 grados Así que qué envidia Solecito La verdad es que no hay razón Para no estar sonriendo el día de hoy Pero bueno Lo que sí Bueno, pues es que no nos va a durar mucho ¿Verdad? Así que hay que aprovecharlo al máximo Hay que hacer lo que tenemos por ahí pendiente En la lista de cosas Ya limpió su garage Ya limpió su yarda Su jardín Ya lavó esas cobijas Que luego cuesta tanto trabajo secar Ahorita con el solecito Pues a lo mejor hasta un buen baño De rayos ultravioleta Le pueden blanquear más Todas esas prendas Pero bueno Este Vamos a comenzar Porque hoy es un buen día Para planear un emprendimiento Para irle dando forma a ese negocio Para convertirse en su propio jefe ¿Verdad? Que aunque es muy bonito Pero trae muchas, muchas A veces muchos desafíos Muchas cosas que vale la pena Por las cuales vale la pena luchar Créanme que sí Pero La buena noticia Es que no tienen que hacerlo solos ¿Verdad? La buena noticia es que Aunque pues no No nacemos Sabiendo ¿Verdad? No llegamos a este país Así como que ya bien, bien Enterados ¿No? Este Sabiendo cuál va a ser nuestro plan ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Al llegar aquí Pero tenemos ese sueño ¿Verdad? Pues Tenemos una Súper organización ¿No? Con súper gente Que está muy, muy bien preparada Ya con cada vez más experiencia Para poder contestarle Toda clase de preguntas Relacionadas a este sueño Que está por emprender Así que No se desanime No este Más bien al contrario Llénese de optimismo ¿No? Este Llénese de buena vibra Y llénese de la buena información Que tiene aquí El departamento De El centro de oportunidad de negocio Y vamos a comenzar Hablando ¿No? Con algo que Para muchos que ya Tenemos negocio ¿No? Siempre ha sido así Como que un Pues podríamos decir Que un punto En donde nos atoramos Un poquito a veces Por la falta de información O por la desinformación ¿Verdad? Hay veces en que La desinformación Hace que le tengamos miedo A trámites ¿No? O a agencias Cuando en realidad Pues Pues no Ya Así que con la ayuda idónea ¿No? No es tan No es tan malo Y bueno Estamos hablando En esta tarde De Labora Industria ¿No? Labora Industria Es una agencia de gobierno Pues que se encarga De brindar Esa Seguridad laboral Que se encarga De proveer Pues la información Necesaria ¿No? Así que de poner Las reglas del juego No para hacer La vida imposible Sino más bien Para hacer la vida Posible ¿Verdad? Es decir Que los trabajadores Pues estén protegidos ¿No? Conozcan pues prácticamente Cuáles son sus derechos Pero también Sobre todo Sepan ¿No? Que si se llegan A lastimar Que si se llegan Pues desafortunadamente Llega a ocurrir Algún incidente Un accidente Pues que Están De alguna manera Pues saben A dónde acudir ¿Verdad? Pero nosotros Desde el punto de vista Empresarial ¿No? Nosotros lo vemos Pues como un requisito Con el cual uno Tiene que cumplir Con el cual Tiene uno que estar Pues en orden Y ahí es donde Pues algunos empresarios Les ha costado Pues Un dolor de cabeza A veces El no estar bien enterado El no tener esta información Para saber si están cumpliendo ¿No? Con lo que marca La ley Entonces pues Vamos a hablar De eso un poquito Aquí con Bere Bere ¿Cuál prácticamente Que es así como Que lo esencial Con lo que ustedes Ayudan en este En este campo? Así es Cris Bueno pues Como lo mencionas Ahora nosotros Estamos colaborando Con ese departamento De labor e industrias Del estado de Washington Es Es un departamento Que a veces Como tú lo mencionas Es un poco Complejo En el sentido Que Este Las personas Requieren mayor Información Para saber Cómo es que Deben de manejar Su negocio Ya cuando quieren Integrar Este Empleados Al negocio El negocio Está creciendo Y ya quieren Este Empezar a integrar Más empleados O empleados ¿No? Al principio A lo mejor Nada más los dueños Están laborando En el negocio También Bueno ¿Qué pasa Si hay un accidente ¿No? Como las compañías De construcción Restaurantes Que son Que nosotros Le llamamos Este De alto riesgo Bueno ¿Qué pasa Si algún colaborador Si algún trabajador Tiene Este Algún accidente ¿Qué puede hacer Como dueño Del negocio Cómo lo puede hacer Y también Como trabajador Pues cuáles son Tus Este Tus Tus Beneficios Que le llaman ¿No? Cuáles De qué manera Te puedes tú Eh Eh Como Tener ese respaldo ¿No? Para Para cualquier accidente Cualquier Eh Situación Que pase Y hay muchísima Información La verdad Que nosotros Cada Eh Dos o tres Flyers Por mes Estamos Este Compartiendo En nuestras redes Sociales Facebook E Instagram Donde van a encontrar Como Este Cierta Información Eh Hablamos De Accidentes En el trabajo De Este Cómo Cómo Saber O cómo Manejarlo Del tiempo Extra Este Y mucha Información Que pueden Encontrar En nuestras Redes Sociales Entonces Este Es Es Importante Dame un Segurito Permítanme que Mi computadora Se quede Descargar Ok No hay Problemas Mientras Tanto Les vamos A dar Aquí Los horóscopos Ah No Ya No Nos dio Tiempo Lo Sentimos Sagitario Te quedaste Con las Ganas Mejor Esto es Más Importante Adelante Se me Desconecto Bueno Entonces Te mencionaba Que Bueno Estamos Nosotros Compartiendo Dos o Tres Flyers Por mes Este Donde Van a Encontrar Toda Esta Información Pero También Si Requieren Este O Si Tienen Alguna Duda En Específico Pueden Contactarnos Directamente A Luis O A Mi Para Agendar Una Cita De Uno a Uno Y Este Poderles Brindar Mayor Información O Ayudarlos Con Cualquier Duda Cualquier Situación Que Tengan De Acuerdo A Lo Que Corresponde Al Departamento De Labor Industrias Este Y Bueno Pues Tenemos Dos Oficinas Tenemos La Oficina En Searo Y Otra En Federal Way Donde Podemos Este Agendarles Una Cita Y Pues Hablar Como Un Poquito Más Profundo De Cualquier Duda Y Aclaración Que Tengan O Si Están Interesados Ya En Empezar A Este A Agregar Más Personas O Más Personal A Su Compañía Y Que Que Cuál Es La Mejor Manera Para Contactarnos Puede Ser Con Luis Jaime Ocampo Al 206 833 2986 O Por Correo Electrónico ALJ Ocampo Arroba El Centro De La Raza Punto Org Y Lo Pueden Hacer También Directamente Conmigo Berenicia Abarca Al 360 986 70 19 O Por Correo Electrónico AB Abarca Arroba El Centro De La Raza Punto Org Magnífico Pues La Muy Muy Importante El Conocer Uno De Los Podríamos Decir Que Uno De Los Factores Principales A La Hora De Integrarse En La Industria Como Negocio Y Cuando Yo Digo La Industria En General No Necesariamente En La De La Construcción En La Restaurantera En La De Pues Hay Muchas Muchas Industrias Que Están Pues Generalizadas Pero Para Decirle Más Menos Un Ejemplo Diferente Al Que Dimos La Vez Pasada No La Vez Pasada Hablamos De Un Transportista No De Alguien Que Comenzó Su Negocio Una Sola Persona Con Su Carrito No Entregando Comida Entregando Dando Servicio Después Después Compró Otro No Y Ya Contrató A lo Mejor A Otra Persona Para Que Haga Lo Mismo Pero Bajo Su No Este Ahora Podemos Decir Que Había Una Muchachita No Que Comenzó Pues Cuidando Los Niños De Algunas Personas No Que Necesitaban Irse A Trabajar Y Esa Muchachita Bueno Pues Este Era Un Solo negocio No Le Trabajaba Varias Personas Diferentes Horas Pero El Negocio Creció De tal Manera No Ahora Si Que Creció Con Este Con La Guía No De Gente Tan Profesional Como Nuestros Amigos Del Centro De La Raza El Centro Oportunidad De Negocio No Creció Que Después Tuvo La Necesidad De Rentar Un Inmueble De Rentar Un Local De Rentar La Casa Y Pues Ya Con 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 Esta Muchachita También No Crean Que Pues Nada Más Este Se Metió A Ese Negocio Porque Si En realidad Pues No Estudió Este Era Educadora No En Otro País Regresó Aquí Pues Sacó Sus Certificaciones Lo Que Tenía Que Tener Y Ese Negocio Creció No Y Hoy En Día Bueno Pues Es Una Podríamos Decir Que Es Una Guardería De Niños No Pero Que Pues Está Muy Muy Comprometida Con la Comunidad Obviamente Con el Cuidado De Sus Hijos Pero Que Ya Tuvo Que Agregarle Pues Empleados Entonces Ahí Si Ya Representa Pues Un Negocio Ya Más Más Grande Con La Necesidad De Tener Pues A Los Empleados Pues Bajo La Ley De Labor Industria Entonces Otro Ejemplo Así Rapidito De Las Cosas Con Las Que Se Puede De La Información Que Se Puede Obtener A Través De Esta De Este Compañerismo Entre Labor Industria Y El Centro De La Raza Pues Precisamente Eso Así Que Para Extenderles O Para Platicarles El Final De La historia Bueno Pues Que Sigue La historia Se Sigue Escribiendo ¿Verdad? Pero Se Las Pueden Platicar Con Un Poquito Más De Lujo De Detalles Y Para Ver Cómo Aplica Esa Historia A Tu Historia Pues Hay Que Comunicarse Entonces Con Bere O Con Luis Y Ahorita Vamos A Repetir Sus Números De Teléfono Y También Por Supuesto Vamos A Ponerlos En Los Comentarios Para Aquellos Que Estén Por Ahí En Su Launch Y No Tengan Con Que Escribir O Andan Trabajando Simplemente Están Escuchando Esta Presentación Ahí Van A Quedar Grabados Así Que No Se Preocupen Muy Bien Y Pues Nos Pasamos Entonces Al Siguiente Punto Que No Es Menos Importante Al Contrario No Yo Diría Que Es Así Como Que El Pues El Máximo Representante De Los Servicios Que Ofrecen Aquí Pues Bere Luis Víctor No Allá Con Y Pues Esto Que Estoy Hablando No Este Así Como Que Este Lo Principal Digamos Como La Este El Esqueleto Principal No La Vértebra No Principal De El Departamento Pues Es La Asesoría Para Los Negocios No Quien Puede Participar Bueno Pues Ahorita Bere Nos va A decir Prácticamente No Quienes Pueden Acercarse A ellos Para Obtener Lo Que También Ella Nos Va A Platicar Luis Jaime Ocampos 206 833 2986 O Al Correo Electrónico LJ Ocampo Arroba El Centro De La Raza Punto Org O Bere Abarca Aquí Con Nosotros 360 986 7019 O Escríbale A B Abarca Arroba El Centro De La Raza Punto Org Ahora Si Bere Por Favor Platícanos La asesoría De La asesoría Para Negocios Así es Bueno Tenemos esta asesoría Como tú mencionas Es Pues Nuestro tema Principal O Lo que hacemos Primordial Para En nuestro programa Que es asesorar A todas las personas Que están interesadas En crear un negocio O expandir su negocio En esta asesoría Nosotros podemos ayudar A Brindar Información Sobre Cómo Obtener Sus licencias Permisos Desarrollo Plan De Negocio Brindar Información De Guías Para Aplicar De Fondos A veces Obtenemos Recursos Donde Podamos Nosotros Apoyar A las Personas Para Aplicar En Estos Recursos Empresariales Y Bueno Pues Para Todas Estas Personas Que Están Interesadas Que Tienen La idea De Iniciar Un Negocio Pero Que A veces No Tienen Aterrizado Todo De Cómo Es Que Lo Quieren Iniciar Cómo Es El Proceso Bueno Pues Nosotros Lo Podemos Ayudar La Asesoría Es Totalmente Gratuita Y No Es El Que Vengan A La Asesoría No Quiere Decir Que Ya Van A 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 Aterrizar Para Saber A Dónde Quieren Llegar Cuál Es Su Proyección Del Negocio Todo Eso Es Importante Trabajarlo Antes De Hacer La Aplicación Para Una Licencia Porque Ya Formalizar Un Negocio Implica Ya Una Responsabilidad Mucho Más Grande Entonces Yo Siempre Antes De De Aplicar Ya Para Formalizar El Negocio Si Me gusta Tener Una Plática Con Las Personas De Saber Este Cómo Es Que Se Van A Llevar Y Bueno Que Aparte Cada Industria Pues Es Totalmente Diferente En el Tema De La Comida Es Un Poquito Más Complicado No No Este No Imposible Pero Es Un Poquito Es Un Poco Más Largo Hay Que Tener Un Poco Más De De Fondos Como Para Este Ir Llevando Todo El Proceso Entonces Si Me Gusta Como Brindar Toda La Información Necesaria Antes De Para Obtener Todas Las Licencias Y Los Permisos Porque No Es Como Nada Más Formalizarla Y Entonces Después Se Vienen De Que A lo Mejor Cómo Hacer Para Pagar Impuestos De Revenue Del Estado Y Como Entonces Me Gusta Como Informar A la Gente De Todo Lo Que Conlleva Tener Una Compañía Antes De Que Ya Decidan Este Pues Hacerla Hacerla Formal Entonces Este Para Eso Estamos Aquí No Tanto No Nada Más Para Aplicar Para Sus Licencias Sino También Para Asesorarlos Para Llevar A cabo Todo Y Aterrizar Todas Las Ideas Y Todo Lo Que Quieran Hacer Para Iniciar Su negocio Muy Bien Pues Ahora sí Que Para Cualquier Pregunta Relacionada Con Su Negocio Ya Sea Que Ya Lo Abrió Sea Que Está Pensando Más Bien En Abrirlo Bueno Pues No Dude En Acercarse No En Echarle Una Llamadita A Vere A Luis No Este Quien Este Tal Vez Con Alguna Simple Pregunta No En Realidad Créame Que No Hay Simple No Hay Simple Pregunta No Hay Pregunta Tampoco Pues Tonta Verdad Algunas Veces Podríamos Dicir Ay Es Que Yo Debería Saber Esto Verdad Es Muy Obvio Pero La Verdad Es Que No No Es Así Como Dice Veré Ya Tener Pues La Idea Para Un Negocio O Tener Ya Un Negocio Es Una Cosa Seria Es Una Responsabilidad No Que Pues En Otros Países Tal Vez No Se Lleva Así Verdad Tal Vez Todavía En Muchos Países Se Puede Tener Un Lo Negocio Informal Pero En Este País No En Este País Tenemos Que Hacerlo Todo De Manera Formal Todo Tiene Que Ir De Acuerdo Conforme A La Ley Para Beneficio De Todos También Y Además Porque La Idea Es Que Que Crezca Que Produzca Entonces Como Podríamos Medir El O Dando Servicio 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 Pero Estamos Prácticamente En El Mismo No Hay Un Crecimiento Entonces Ahí Es Donde Tener Ese Plan Del Que Habla Veré Y También Esas Herramientas Que Ellos Mismos Pueden Proveer Como Para Ir Midiendo Ese Crecimiento Pues Ahí Es Donde Hace Mucho Mejor El Negocio Entonces Ahí Si Se Le Puede Llamar Negocio Entonces Bien Pues Vamos a Seguir Avanzando Gracias Veré Y Pues Para Aquellos Que Estén Nuevamente Ya Ahora Si Que Ya Enganchados Diciendo Si Ya 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 Estoy Listo Para Mi Este Asesoría No De Uno a Uno Bueno Pues 206 833 2986 Pregunte Por Luis Jaime Ocampos Perdón Ocampo O Por Esta Señorita Aquí Berenicia Barca 360 986 70 19 Entonces Ahí Están Sus Números Y Pues De Allí Nos Pasamos Ahora Si A Una Clase Aprovechando Que El Regreso A Clases Ya Está Aquí A La Vuelta Y Que Si Usted Tiene Chaparritos Chaparritas Bueno Pues Lo Más Seguro Es Que Ya Va A Poder Contar Con Un Poquito Más De Tiempo ¿Verdad? Tal Vez En Las Tardes O Bueno La Clase Que Vamos A Dar A Conocer Es Por Las Tardes Pero Eso Puede Hacer Que Pues Usted Organice De Tal Manera Que Pueda Usted Tomar Entonces Estas Clases Que Negocio O No Negocio No Le Pueden Servir Muchísimo Pueden Ser La Diferencia Entre Lo Que Está Haciendo Ahorita De Manera Regular Y Que A Lo Me Ya No Le Gusta Tanto ¿Verdad? Y Quiere Saber Quiere Tener Una Herramienta Más Para Poder Pasar A La Siguiente Fase De Su Vida Bueno Pues Esto Le Va Interesar Muchísimo Así Que Ya Sin Más Darlo A Desear Hablemos De Capacitación De Herramientas Digitales De Este Curso Que Comienza Pronto Adelante Así Es Cris Bueno Tenemos Esta Capacitación De Herramientas Digitales Va Muy De La Mano Con 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 Todo Lo Que Lleva Iniciar Un Negocio Ya Que Bueno Pues Ahora Tener Todas Estas Técnicas De Computación Es Importante Para Hacer Publicidad Para El Negocio Para Llevar La Administración Del Negocio Todo Es Mucho Más Fácil De Cualquier Dispositivo Que Utilicemos O Que Sea Más Fácil Para Nosotros O Que Tengamos Es Una Manera De Llevar A Cabo Es Ya Algo Que Que Bueno En lo Que Debemos Cada Día Estar Un Poquito Más Involucrados Y La Verdad Que Son Clases Muy Sencillas Muy Con Información Muy Básica Pero Muy Importante A la Vez Para Que Las Personas Que Todavía Siguen Con Ni Si Quiere En Una Computadora Sino Desde Su Teléfono Puedan Manejar Muchísimas De Muchísimas Formas Su Negocio La Escuela De Los Niños Bueno Todo Lo Que Ahora Tenemos Desde Nuestro Dispositivo Esta Capacitación Consta De Diez Sesiones Es Totalmente Gratuita Y Virtual Nuestra Próxima Capacitación Comienza El Diecisiete De Septiembre Como Lo Hemos Mencionado Anteriormente Es Una Capacitación Con Cupo Limitado Quedan Todavía Espacios Pero Bueno Si Ya Hay Personas Interesadas Los Invitamos A Que Se Comuniquen Con Nosotros Para Que Puedan Inscribirse Ya Las Inscripciones Están Abiertas En Esta Capacitación Van A Conocer Sobre Cómo Explorar El Internet Redes Sociales Y Plataformas Digitales Cómo Tener Cómo Utilizar Una Computadora Las Habilidades Para Utilizar Una Computadora Crear Contenido Digital Y Bueno Un Poco De Excel Word Y PowerPoint ¿No? Entonces Bueno Pues La Capacitación Es De Martes A Jueves Es Por Las Tardes De Cinco Y Media Siete Y Media Sigan Siendo Virtuales Y Gratuitas Hay Dos O Tres Clases En En El Periodo De La Requiere Un Poco Más De Práctica Por Eso Tratamos De Hacerlo Este Algunas Clases Presenciales Y Otras Siguen Siendo Por Zoom Porque Hay Una Necesidad De Que Bueno Este Apoyemos A Las Personas A Llevar A la Práctica Todo Lo Que Hemos Aprendido En Algunas Clases Y Que Sea Más Fácil De Guiarlos Para Que Este Pues Puedan Tener Mayor Información Y Que Puedan Aprender Lo Más Que Se Pueda En Estas Diez Sesiones Que Tenemos De Esta Capitación De Verdad Con Mucha Información Muy Importante Muy Valiosa Que Sirve Para Pues El Día A Día ¿No? Porque Bueno Ya Ahora Este Utilizamos Para Para Todo Utilizamos La Tecnología Y Tenemos Que Irnos Actualizando Ir Este Avanzando Por El Momento Nuestra Asistente Para Registrarse Pueden Contactar Contactarnos Ya sea A Luis O a Mí Directamente Para Registrarse Para Las Clases Ya Están Las Inscripciones Abiertas Comienza El Diecisiete De Septiembre Sé Que Queda Todavía Quedan Como Tres Semanas Pero Bueno Pues Esperemos Que No Se Queden Fuera Este Ya Quedan Queda Este Esa Sería La Última Capacitación Que Tendríamos En El Año Entonces Bueno Pues Aprovechar Esta Última Capacitación A todas Las Personas Que A lo Mejor En En El Transcurso Del Año Han Dicho Bueno Espero A la Próxima Bueno Pues Les Menciono Esta Sería La Última Capacitación De Herramientas Digitales Que Tendríamos Para Este Año Y Bueno Ya Los Siguientes Meses Del Año Trabajaremos En La Agenda Para Para Comenzar Este El Próximo Año Entonces Pues No Se Queden Fuera Los Invitamos A que Se Inscriban Y Que Y Que Participen De Verdad Vale Mucho La Pena Por Supuesto Que Si Miren No Es Porque Ahora Si Que Miren No Es Mentira Hay Personas Que Hemos Que Hemos Recomendado Que Han Visto El Programa Que Se Han Inscrito Y La Verdad Es Que Han Salido Muy Pero Muy Complacidos Muy Contentos De Todo Lo Que Aprenden Dicen Que Los Los Profesores Tienen Una Paciencia Pero De Verdad Que Así Mucho Mucho Amor A su Trabajo Y Que Nunca Han Experimentado Otra Clase Parecida Nada Igual La Es Que Creo Que Aprendí Varias Cosas Pero Una De Las Que Más Voy A Poder Pues Poner Una De Las Que Más Voy A Poder Aprovechar Mejor Dice Cuando Antes Las Redes Sociales Yo Las Usaba Pues Prácticamente Para Entretenerme Ahora Me Una Presencia Diaria Dice En Las Redes Sociales Hace Una Gran Diferencia Dice En La En La Gente Que Habla Para Preguntar Por Las Cosas No Los Servicios Que Yo Ofrezco Las Cosas Que Yo Vendo Entonces Pues Eso Fue Una De Y Cuando Empezó A A Aprender Que Se Pueden Utilizar Las Redes Sociales Y Se Podían Inscribir Con Estos Servicios De Búsqueda De Comida Y De Entrega Y Todo Eso Pues Se Dio Cuenta Que No 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 Este Más Bien Tenemos Que Adaptarnos A Este Cambio Temporal Entonces Pues Empezó A Vender Mucha Comida Para Llevar Y Pues Eso Entonces Ahí Están Dos Ejemplos Que Que Son Pues Muy Útiles Que Pueden Realmente Motivarte El Día De Hoy A Levantar El Teléfono Y Decir Bueno Pues Si Me Están Me Lo Están Ofreciendo Sin Tener Que Ir Allá La Mayor Parte De Las Sesiones Virtual Este Si Es Gratis Ahora Si Que Lo Tengo Que Hacer Es Invertir Mi Tiempo Y Al Final Voy Aprender Ahora Si Le Pusiéramos Un 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 Precio Digamos Que Un Un Valor En Dinero Se Serían Para Atrás Realmente De Ver Pues Lo Que Se Invierte En Cada Persona Entonces Este Aunque Claro Pues Alguien Más Está Invirtiendo En La Comunidad ¿Verdad? Pues Entonces Hay Que Aprovecharlo ¿No? Ahí Está La Gran Gran Oportunidad Así Que Muy Pero Muy Recomendable Ahora Es Es El Reloj Biológico Nos Dice Ya Es Hora De Comer ¿No? Y Como Aquellos Aquellos Suertudos Que Este Viven O Que Trabajan Allá Cerca De La Plaza Roberto Maestas Esto Está Muy Pero Muy Está Suculentamente Interesante Déjenme Decirles También Algo Esto Este Es Así Como Que El Testimonio ¿No? Ya Había Estado Antes Ahí Había Comido Y había Probado Algunas De Las Deliciosuras Que Venden Allá Pero La Semana Pasada Que Anduve Por Allá En El Centro De La Raza Tuve La Oportunidad De Comerme Una Torta ¿No? Ahora Si Que Allí Con Con Rosita No No Saben Que Sabrosa Torta Queridos Radioactivos Si Yo Sé Que Algunos Van A Empezar Así Como Que Se Le Va A Agua La Créanme Que Aunque Rosita Se Salió Un Poquito De Su Menú Para Complacerme ¿Verdad? Porque Tengo Dieta Restringida Pero La Verdad Es Que Mis Respetos Para Esa Mujer Cocina Muy Rico Y También El Trato Que Te Da Te Hace Un Poquito De Plática Y Como Va Tu Día Y Todo Eso La Verdad Es Que Muy Muy Bella Persona Y Pues Así Como Ella Yo Sé Que Hay Varios Emprendedores Hay Varias Alternativas Entonces Estoy Viendo Aquí También Sharpay Con Su Mundialmente Famoso Ceviche Entonces Ensaladas Así Que Bueno Pero Ya Yo Estoy Diciéndole Tú Platícanos Ahora Si Que Dinos Cómo Está La Cosa Pero Sobre Todo Pues El Programa ¿Verdad? Ahora Si Que Del Cual Ellos Son Parte Este Programa De Carritos Que Es Un Programa Para Incubar Un Negocio Adelante Así Es Cris Tenemos Este Programa De Incubadora De Carritos De Comida Que Bueno La Intención De Este Programa Es Brindar Todos Los Recursos Y Las Herramientas A Todos Los Vendedores Que Quieran Iniciar Su Negocio De Comida Pero A Lo Mejor Todavía No Están Listos Para Pues Comenzar Un Estar Este Pues Rentar Su carrito De Comida Tenemos La Cocina Comisaria Este Que Solo Se Renta O Está Este Está Disponible Solamente Para Las Personas Que Pertenecen A Este Programa Y Bueno Pues Todas Las Facilidades Que Les Damos O Les Brindamos Para Que Puedan Pues Emprender Este Negocio Este Negocio De Comida Como Como Tú Lo Dices Ya Tenemos Aquí Ya Dos Negocios Ya Establecidos En La Plaza Roberto Maestros Aquí En El Centro De La Raza Lita Rosita Con Su Comida Oaxaqueña Que Es Una Delicia Este Pues Tiene Toda La Variedad De Este Tienen Los Tamales Oaxaqueños Tienen Las Famosas Tlayudas Atol Echampurrado Y Bueno Pues Sherba Con Con Los Ceviches De Camarón De Salmón De Pulpo Vegetariano Pues Una Variedad De Opciones Que Tienen Y Pronto Les Daremos Información Hay Este Otros Vendors Que Ya Se Estarán Integrando A Este Programa Vamos A Tener Este Popuzas Y Vamos A Tener Este Comida Japonesa Sushi Sushi Es Ya De Los Vendedores Que Se Van Empezar A Integrar A Nuestro Programa Entonces Vamos A Tener Una Variedad De Una No De Opciones Para Las Personas Que Quieran Venir A Visitarnos Aquí A La Plaza Roberto Maestas Pues Con Estos Este Vendedores Que Están Por Integrarse Ya Esperemos Que Pronto Podamos Ya Brindarles Mayor Información De Estos Vendedores Que Se Están Que Están Trabajando Con Nosotros Para Integrarse Hay Este Otra Persona Ahí De Comida Hondureña Que También Se Quiere Integrar Entonces Ya Estamos Trabajando Para Que Este Programa Siga Creciendo Y Sigamos Apoyando A Todas Estas Personas Que Quieren Comenzar Que Tienen Esa Ilusión Y Esa Intención De Comenzar Este Negocio De Comida Sobre Este Programa Cómo Es Que Funciona Pueden Agendar Una Cita Conmigo Directamente Puedas Darles Un Recorrido Por Las Instalaciones La Cocina Comisaria El Almacén Mostrarles Lo Que Son Los Carritos Cómo Es Que Funciona El Programa Este Todo Los Todo Lo De Lo De Los Contratos Y Aparte Bueno Que Nosotros Los podemos Apoyar Con Todos Los Permisos Y Las Licencias Que Requieran Si es Que No Lo Tienen Todavía Los Podemos Comenzar Todo El Trámite Entonces Pues Es Ir Como Muy De La Mano Con Con Este Apoyo Para Todas Esas Personas Que Quieran Comenzar Su Negocio Comida En La Industria De De En La Industria De La Comida Y Bueno Pues Recordarles Mi 70 19 Y Pues Invitarlos También A que Vengan Y Visiten A Los A Los Negocios De Comida Que Ya Tenemos Aquí Establecidos Como 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 Dice Cris Bueno Pues Ya Tuvo La Experiencia De 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 Probar Este De La Comida De Estos Vendedores Y La Verdad Que Si La Atención Y La Comida Es Muy Especial Y La Verdad Es Que Si El El Sabor Créanme Que Yo Soy Muy Exigente En Cuanto Pues Las Lo Que Viene Siendo Las Tortas Yo Vengo De Una Tierra Donde Señoras Señores La Ciudad De México Es Famosa Por Sus Tortas Y Sus Muchas Variedades De Tacos Y La Verdad Es Que Rosita No Me Dejó Abajo La Verdad Es Que Es Muy 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 Recomendable Esa Torta Así Que Le Mandamos Un Saludo Muy Afectuoso Muy Cariñoso Y Pues Ustedes Que Tienen La Suerte De De Vivir Tan Cerca De Un Lugar Así Tan Bonito Esta Tarde Está Fabulosa Está Exquisita Para salir Por Allí A Tomar Su Lunch Pues Ahí En La Disfrutar Un Poquito Del Aire Fresco Y Bueno Pues También No Solo Eso No Solo Hoy Viene El Fin De Semana Feriado Hay Muchos Festivales Por Aquí Por Allá Muchas Cosas Pero Definitivamente Desde Su Vueltecita Allá La Plaza Roberto Maestas Y Pues En Cuanto Estén Ya Listos Los Otros Emprendedores No El Del Sushi El De Las Popusas Algunos Dicen Popusas Y Otros Popusas No Sé Exactamente No Cuál Es La Palabra Correcta Pero Lo Que Sí Sé Es Que Es También Deliciosas Así Que No Una Un Platillo Típico No Tradicional Me Parece Que De La Cocina Salvadoreña Y Pues Ya Ya Está Ya Ya Se Abrió El 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 Apetito Bien Pues Vamos a Continuar Entonces Porque Se nos Van Los Minutos Corriendo Este Y Pues Vamos a Hablar Acerca De Este Recurso Que Se Está Ofreciendo En El Centro De La Raza A Través De Una Organización Que Tiene Abogados Voluntarios Bueno Que Reúne Abogados Voluntarios Para Poder Contestar Las Preguntas Que Usted Pueda Tener Alguna Inconformidad Tal Vez Pues Con Su Empleador Tal Vez No Lo Están Tratando Bien O Tal Vez Tiene Pleito Con Un Vecino Por Allí Y Pues Ya Puso Su Queja Ahí Con La Administración Pero Nada Que Le Hacen Caso Siente A lo Mejor Que Está Siendo Discriminado Por Alguna Razón Porque Este La Mayor De Los Que Una Pues Una Duda Legal Pues Creo Que Este Recurso Suena Una Muy Buena Muy Buena Alternativa Para Obtener Pues Lo Que Podríamos Decirle Lo Que Podríamos Llamarle Los Primeros Auxilios Entonces Abogados Que Proven Consultas Generales Gratis En Varias Áreas Legales Dependiendo De La Disponibilidad Del Abogado Incluyendo Inmigración Ley Familiar Accidentes Vehiculares Daño Personal Derechos Laborales Reivindicación Salarial Ley Criminal Y Pues Por Entre Otros Temas Así Que Pues Háblanos Un poquito De Cómo Está Esto Este Ver Verdad Ahora Si Que De Esta Clínica Legal Por Favor Así Es Cris Tenemos Esta Clínica Legal Cada Segundo Miércoles De Cada Mes Esto Se Comenzó En En El Mes De Enero Y Termina En El Mes De Noviembre Este Por Lo Que Quedan Prácticamente Tres Meses Más Con Esta Con Este Apoyo De Estos Abogados Voluntarios Que Tenemos Como Lo Menciono Cada Segundo Miércoles De Mes La Próxima Fecha Programada Sería El Once De Septiembre Esta Clínica La Tenemos En El Centro De La Raza El Que Está Ubicado En La Veinticinco Veinticuatro Dieciséis Avenida Sur Se Hace En El Tercer Piso Del Edificio Principal Aquí Del Centro El Registro Comienza A las Cuatro De La Tarde Y Termina A las Seis Las Personas Son Atendidas Conforme Van Llegando Es Importante Me Gusta Mencionar Que Hay Personas Que Comienzan A Llegar A Partir De Las Tres De La Tarde A A A Tres De La Tarde Ya A A veces Hay Ya Tienen Su Espacio Como No Este Ha Tenido Muy Buena Respuesta Muy Buenos Resultados Este Creo Que Ha Funcionado Muy Bien Y Este Y Bueno Pues No Queremos Que Nadie Se Quede Fuera Entonces Si Que El Abogado Los Va A Representar O Va A Llegar El Caso Que Tengan Pero Si Los Van A Asesorar O Los Van A Guiar Para Ver Este De Qué Manera Pueden Resolver La Situación O El Problema Que Estén Teniendo Legal Las Asesorías O Las Consultas Comienzan A Partir De Las Seis De La Tarde Hasta Las Ocho De La Noche Estos Abogados Van A Contar Con Intérpretes Bilingües Que También Son Voluntarios Entonces Bueno Pues No Hay Que Preocuparse De Cómo Nos Vamos A Comunicar Si A Veces En Cuestión Legal No Tenemos Todos Esos Conocimientos Del Idioma Para Saber Cómo Manejarlos No Se Preocupen Por Eso Hay Personas Que Los Van A Poder Apoyar En Interpretar Con El Abogado Y Bueno Si Hay Mayor Información Pueden Llamar Al 844 502 9832 Como Les Mencionaba Estos Son Abogados Voluntarios No Se Tienen Directamente Aquí En El Centro No Tenemos Nuestros Abogados En Las Oficinas Ellos Solamente Se Presentan Cada Segundo Miércoles De Mes Este Y Bueno Pues Los Invitamos A que Las Hay Personas Que Están En Alguna Situación Y Requieren Algún Apoyo Legal Pues Los Invitamos A que Vengan A las Instalaciones El 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 De Septiembre Para Para Obtener Información Y O Una Solución Del Caso Que Tengan Pendiente En Esta Clínica Legal Muy Bien Pues Ellos Los Abogados Son Personas Profesionales Son Personas Que Conocen La Ley Y Pues Yo creo Que Una De Los Las Principales Cosas Que Uno Podría Esperar Es Hay Hay Veces En Que Parece Como Que Nuestra Inconformidad Este No Puede Ser Escuchada O No Puede Ser Representada O Muchas Veces Queremos Simplemente Saber Si Vale La Pena Pues Seguir Haciendo Coraje Por Eso verdad O Mejor Decir Ya 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 Paso Ni Este Pues Capaz Que Le Dicen No No Tú Tienes Un Caso Allí Verdad Tienes Si Efectivamente No Tú Eres Estás Siendo Víctima De Esto No De Alguien Más Está Aprovechando Alguien Más Está Cometiendo No Este Un Posible Delito Entonces Ellos Te Con Otro Abogado Verdad Que Pueda Entonces Ya Llevar Tu Caso Pero Al Menos No Esa Primera Respuesta Que Tú Quieres Tener Esa Primera Opinión O Segunda Opinión Verdad Que Quieres Tener De Parte De Un Profesional De Alguien Que Conoce Bien Bien La Ley Pues Puede Ser No Entonces Como Dice Hay Que Llegar Tempranito Verdad Porque Pues La Necesidad Existe Verdad Y Pues La Prueba Está En Que Hay Personas Que Llegan Desde Las Tres De La Tarde No Hacer Fila Porque No Quieren Salir Tan Tarde Y Sobre Todo Quieren Asegurar Su Lugar Salir De Allí Con Su Respuesta Entonces Pues Yo Diría Bueno Pues Hay Que Llegar Hay Que Hacer Fila Y Una vez Que Empieza La Registración Ya Incubadora De Carritos ¿No? Así Que Ahí Está La Opción Pueden Ir Por Su Torta ¿No? Allá Con Rosita ¿Verdad? Pedírsela Entonces Piden La Christian Special ¿No? Entonces Con Dieta Restringida ¿No? La verdad Es que No Este Muy Linda Y Si Efectivamente Por Ahí Vi Las Lo Que Usan Estas Tortillotas ¿No? Para Las Tlayudas Y No Se Veían También Muy Muy Apetitosas Bien Pues Siendo Ya Casi Las Dos De La Tarde Ya Hablamos ¿No? De La El Compañerismo Que Está Teniendo ¿No? Del De La Colaboración Perdón La Colaboración Que Está Teniendo El Centro De La Raza Específicamente El Centro De Oportunidad De Negocios Con Labor Industria ¿Verdad? Quien Mejor Que Alguien Que Está Dando Capacitaciones Asesoría A Los Negocios Para Poder Hablarles Un Poquito De Lo Que Viene Siendo La A veces Compleja Ley De Labor Industria ¿Verdad? Al principio Podía Ser Compleja Pero Una Vez Que Ya Se Familiariza Este Ya Que A lo Mejor Entiende La Parte De La Ley Que Usted Necesita Entender De Parte De De Luis Pues Entonces Ya No Le Va Resultar Tan Complejo Y Al Contrario ¿Verdad? Hasta Le Puedes Servir Para Explicarles A Otros Emprendedores Como Usted O Simplemente Recomendarles ¿Verdad? Aquí El Business Opportunity Center Entonces Pues Esa Parte Ya Quedó Cubierta Al Principio Del Programa También Hablamos Muy Importante No Perder De Vista La Fecha De Septiembre Déjenme Les Digo La Fecha Del 17 De Septiembre Que Es Cuando Este Pues Comienza La Clase ¿Verdad? Que La Registración Ya Está Abierta No Se Duerma En Sus Laureles ¿Verdad? Ahora Si Que Tome El Teléfono O Escriba Un Correo Electrónico A Y Alvarez Arroba El Centro Delarraza Punto Org Yadira Es Una Persona Muy Pero Muy Profesional Muy Linda Muy Servicial Que Yo Tuve La Oportunidad De Y Muy 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 Amable La Verdad Es Que No Se Va A Repentir De Hacer Esa Llamada Y De Pedirle A Yadira Que Lo Ponga En La Lista En La Registración Porque También Recuerde Que No Hay Muchos Lugares ¿Verdad? No Va A Compartir Tal vez Con 50 Estudiantes Son Poquitos Estudiantes Porque Cada Uno Obviamente Va A Requerir Una Cierta Atención Ya Un Poquito Más Personalizada Entonces Pues Ahí Que Vale La Pena Mucho Este Curso Hablamos También De La Comida De Los Carritos De Comida El Programa De Incubadoras De Los Dos Nuevos Emprendedores Que Este O El Teléfono ¿Verdad? Y Escríbanlo Allí 11 De Septiembre Y Esto Es A Las Cuatro De La Tarde Y Hasta Las Seis La Registración Porque A Las Seis De La Tarde Arrancan Entonces Estas Asesorías Y Para Mayor Información Usted Puede Llamar Al 844 502 98 32 Así Que Pues Ver Si Gustas Agregar Algo Más O Simplemente Decir Si Hemos Cumplido Con La Misión El Día De Hoy Este Y Así Pues Ya Nos Podemos Ir A Comer Así Es Pues Creo Que Cumplimos Con Todo Cris Este Nada Más La 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 Tienes Toda La Razón Y La Tengo Aquí Muy Presente Este Bueno Pues Invitarlos A La Gala Que Se Hace Año Con Año Aquí En El Centro De La Perdón El 28 De Septiembre En El Seattle Convention Center De 5 De La Tarde A 9 De La Noche Bueno Este Este Evento Que Se Hace Año Con Año En El Centro La Raza Es Una Manera De Pues De Brindar Como Información De Dar A Conocer Pues Todo Lo Que Esta Organización Como Inició Todo Lo Que Ha Hecho En Todo Este Tiempo Tiene Más De 50 Años Y Pues Que Conozcan Un Poco Más De Todo Lo Que Se Hace Y Todo Lo Que Lo Que Forma Parte De Esta Gran Organización Que Es El Centro De La Raza Que Es Una Organización Sin Fines De Lucro Y Aparte Bueno Van Y Cenan Rico Y Es Un Día Para Vestirnos De Gala Precisamente Y De Cenar Y De Disfrutar Y De Y Bueno Pues También De Invitar A Todas Las Personas A Que Nos Apoyen Con Donaciones Para Pues Seguir Apoyando En Todos Estos Programas Más De 40 Programas Que Tenemos Aquí En El Centro De La Raza Entonces Invitarlos A Todos En La Página Del Centro Pueden Encontrar Toda La Información Para Realizar El Pago De El Boleto Este De De Este De Este Gran Evento El Costo Por Personas De 175 Dólares Eso Incluye La Cena Y Bueno Pues Toda Esa Fiesta Que Hay Ese Día Entonces Pues Invitarlos La Verdad Que Vale Mucho La Pena Y Pues Estamos Muy Contentos De Que Ya Falta Menos Para Para Este Gran Día Así Es Bueno Pues Habrá Personas Por Allí Que De 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 Ya Se Retiraron En La Que Ya Sus Hijos Ya Están Grandes Ya Están Casados Ya También Ya Tienen Sus Carreras Y Muchas De Estas Personas Siempre Están De Todas Maneras Deseosos De Seguir Colaborando Con Su Comunidad Este También Hay Oportunidad Para Ser Voluntario Para Hacer La Diferencia Este Y Pues Estoy Seguro Que Todos De Nosotros Alguna Vez Recibimos Algo De Unas Manos De Un Voluntario Entonces El Regresar Un Poco De Lo Que Recibimos Alguna Vez En Nuestra Vida Pues Es Algo Que Te Va A Hacer Sentir Mejor Te Va Hacer Sentir Bien Te Va Hacer Sentir Útil Y También Pues Este Contento Porque La Verdad Es Que Da Mucha Alegria El Poder Ver Ese Rostro De Agradecimiento En Las Personas En Las Cuales A Vez Uno Sirve No Entonces Pues Ahí Va Haber Oportunidad Y Bueno Pues De Todas Maneras Si Sale Uno A Vez Por Allí Este A Cenar Algún Lugar No Exclusivo Lujoso Como Sea No Este A Vez Se Gasta También Pues Algunos Algunos Dólares Pues Que Mejor Que Invertirlos En Una Organización Que Está Haciendo Cosas Hacerlo Con Tanta Tradición Así Que Pues Ahí Está La Oportunidad De Conocer Un Poquito Más Sobre Esta Organización Así Que Veré Muchísimas Gracias Y Pues Nos Vemos Aproximadamente En Un Par De Semanas Para Un Programa Más Del Centro De La Raza Presenta Muchísimas Gracias Cris Gracias Saludos A Todos Saludos A Todos Buena Tarde Buen Día Quienes Han Sido Líderes Desde Tiempos Inmemorables En Defender Y Preservar Los Derechos De Sus Pueblos Y De Sus Recursos BT Radio Universal Como Medio Alternativo De Comunicación Intentando Servir A La Comunidad De Tacoma Y Sus Arrededores Agradece Con Humildad A Nuestros Hermanos De La Tribu Piala Por Darnos La Bienvenida A Ser Parte De Esta Comunidad